El año pasado fue la primera vez que hice una muestra de una galería comercial, en 80 metros cuadrados, en Barranco. Ya, en Barranco. Y este, bueno, la gente como que todavía, es que cuando hablas sobre Amazonía como que recién se van descubriendo cosas, ¿no? Y entonces, más cuando hablas de un pintor amazónico y descendiente de una cultura amazónica, casi indígena, aunque digiro ese término, este. Entonces siempre como que te asocian, tiene que pintar mitología o tiene que pintar este, qué sé yo, su costumbre y cosas así. Es como el pintor de la selva, entonces tiene que pintar la selva. Entonces la idea de estas dos muestras, no, de estas, bueno, era romper esas cosas, ¿no? Por eso es como que ves la... En mis anteriores muestras estaba la obra y había una explicación de la obra. Sí. Digamos que era mucho más narrativa, ¿no? Sí. En esta ya no está, hay una visión mucho más personal y está la obra y solo está el título de la obra. Y por ejemplo esa, la que tú me dijiste ver, se llama Las plantas no hablan. Las plantas no hablan. Y entonces los títulos también un poco irónicos, ¿no? Porque para nosotros sí, las plantas es un ser, es alguien que te comunica, que te enseña, que te quita cosas. Entonces, pero bueno, para la mayoría de la gente, la ciudad no. O sea, la planta es uno para... dile al alcalde de Lima. Es uno. Esta exposición es básicamente dedicada a la mujer. O sea, la mujer dentro de las culturas amazónicas, bueno, dentro de la Huitoto, cumplió una cultura muy importante. En el mundo, 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 en el mundo. De todas las historias que he visto, que he escuchado de mi abuela, no. Ya. Y he relacionado una y otra historia. Y me doy cuenta, por ejemplo, que el creador, que se llama Buinaima, es el dios que está arriba, en el espacio. No hay cielo. Ya. Está en el espacio. Y solo está ahí. En cambio, Buinaño, que es la esposa del creador, se le puede encontrar personificada en diferentes seres, en el agua, en la tierra y en el espacio, ¿no? Por ejemplo, en el espacio, bueno, la esposa del creador es el arco iris. Sí. El arco iris representa la esposa del creador en el espacio, como también viene a ser el sostén del espacio, ¿no? Porque en el primer periodo de la creación, Buinaima creó el espacio y todo, y el cielo, y el espacio se cayó a la tierra, aplastó todo. La anaconda, o sea, la agua amarilla, es la esposa del creador, depende de la mitología. Es la mitología de Buinaima. Exacto. Y entonces es la dueña de todos los seres del agua. Y entonces vas tomando todas esas cosas, o sea, entonces si te das cuenta, o sea, es fácil darse cuenta de que la mujer como creadora está en estos tres mundos. Bueno, y en la tierra, ¿no? La mujer toma, se ve personalizada en varias plantas y en varias, y como mujer misma, ¿no? De carne y huesa. Y horizontes y memorias, digamos, fue una cosa así como que la visión del hombre amazónico es más horizontal hacia su espacio. Por eso esa relación y ese equilibrio con los árboles, con todo lo que existe. Entonces era un poco como que al público limeño voltearnos y mirar a la Amazonía de otra forma, ¿no? De una forma mucho más concientizada, donde no solo hay árboles, tierra... ¡Gracias! El otro día me dieron un premio de las peregrines, ¿no? Sí, en el Carvalho. y tengo ahí el video y ese día me pasé un discurso yo había dicho, la Amazonía no es para todos o sea, es mentira mentira de que hay que reservar a la Amazonía para la humanidad hay que proteger a la Amazonía es mentira las Amazonías aquí no sé dímelo, dímelo las Amazonías es un espacio que es para la gente primero para los Amazonas porque están hace miles de años y la Amazonía es espacio para la gente que quiere un desarrollo sostenible un desarrollo digno un desarrollo con 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 ciencia